Vámonos con la nota de nuestro compañero Gerardo Moreno, el si ya está listo en la línea telefónica. Adelante Gerardo. Muy buenas tardes amigo Antonio López, es un gusto saludarte este día y como es viernes me gustaría reportarte una nota positiva y es que estudiantes de la licenciatura de trabajo social de la Universidad de Sonora comenzaron una campaña de donación de productos de aseo personal para apoyar en su estancia en los albergues de Sonora a todos los migrantes menores de edad que esperan aquí ser repatriados a sus hogares. José Pedro Feria Romero, estudiante del noveno semestre, aclaró que la campaña está organizada por los integrantes del Comité Estudiantil de Trabajo Social la cual inició esta semana y concluirá el próximo miércoles 13 de septiembre. Están solicitando cepillos para dientes, papel sanitario, jabón de cuerpo, toallas femeninas, pasta para dientes, desodorantes, gel antibacterial, toallitas húmedas, así como ropa interior nueva para hombres y mujeres de 14 a 18 años. Los artículos se están recibiendo en el edificio 10C del Departamento de Trabajo Social en un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y se tiene planeado hacer la entrega del material recolectado el jueves 14 de octubre en estos albergues. Por eso el llamado que hacen a la sociedad es a solidarizarse con nuestros hermanos migrantes que están aquí esperando a regresar a su hogar. Ese es el reporte Tony, bonito fin de semana.